La Caja Petrolera de Salud cuenta con establecimientos de salud en toda Bolivia. Implementa proyectos integrales en infraestructura, equipamiento y recursos humanos que son sostenibles en su funcionamiento. Contamos con infraestructura adecuada, con tecnología de última generación y con los mejores profesionales. Con atención cordial, calidad, para recuperar la salud. Pronto inauguraremos un nuevo establecimiento de salud en Trinidad. Caja Petrolera de Salud, a la vanguardia en infraestructura hospitalaria.